La noche es la que te explico que no saldrán ¡Ven, te va conmigo, venga! Bailando, bailando Los huevos de pido llenando el vacío, sube y me bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando Es el juego con ellos, me trae lo que siento, me va saturando Con tu física y tu tibia, también está la tonía La cerveza y el fin pila y tu boca con la niña, ya no puede dejar Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color por fantasía, con tu filosofía Tu cabeza tan así Ya no puedo más, ya no puedo más Y si, yo quiero estar contigo, vivir contigo Para contigo, que es tu tibia de la noche ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.